¡Helo! ¡Dokio! ¡Helo! ¡Helo! ¡Dokio! ¡Helo! ¡Helo! ¡Dokio! ¡Helo! ¡Bosigudo! ¡Helo! ¡Bosigudo! ¡Nganung nalawag ka, ha! ¡Unsano masaya problema! ¡Bosigudo! ¡Ingo' kay inustila ng animal nga Juni! Ni ba'y kimalikipanin na kong tanong sigawa sa nagoblikado? ¡Hah! Lago' kikunik tanong sa taong ning damhana anang naumagin pasyon lamina kayong pasyon ng animal! Ha! ¡Tasko kereg sa! Ni tabanarako! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vale! ¡Como te dice! ¡Ato! ¡Que ni así! ¡Homo ser! ¡Hah! ¡Ato! ¡Lan! ¡Historiaja! ¡Dine! ¡Caruntayor! ¡Historiaja! 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 ¡Historiaja!